Undertale, ese juego que es casi un meme por una pista en específico Todo el mundo sabe de qué canción estoy hablando Obviamente es Bone Tellus, es la canción más conocida de todo Undertale No, obviamente estoy hablando de Garabani, así que bueno, básicamente por eso Aquí estoy Settings, wow, qué gran cantidad de settings, me encanta Instrucciones Las teclas de WSD claramente no sirven, ok C es para el menú, ok Ok, como un juego de Pokémon El Focotus Fullscreen, eso ya lo hice Hold Escape to quit Cuando mi vida es cero, pierdo Muy bien Hola Hola ¿Qué pasó aquí? Estoy jugando a Undertale, estoy en el stream Así que salta del canal por favor A menos que, ahí está, gracias ¿Cuál era confirmar? Yo hago una japa bad time, obviamente lo sé ¿Qué punto si va a caber? ¿Dónde está la U? ¿Dónde está la U? ¿Dónde está la U? Ah, aquí está Ahí está Ahí está la S, muy bien Me alegra ver que tienes notificaciones activadas, Link Me alegra Sí ¿Por qué tiembla? No me gusta que tiemble ¡No! Espérate Me alegra Me alegra Me alegra Me alegra Me alegra Seguro el juego Le de la escape Porque... Ah, ok, ahí está Así vemos la intro Le dame la escape rápido porque escribí mal el nombre, por pendejo En plan, ¿dónde está la U? Ahí está la U Bueno, así vemos la intro Que la intro no la vi completa por estar configurando Lo del stream, pensé que le podía poner pausa Pero no 5 viewers, nice Que loco El famoso le dicen El monte de bot Que crazy sitio, ¿no? Con ese agujero todo loco Hola, number 5 Hola, buen sujeto Sí, Undertale, el meme juego Vaya golpe de cara Fingiremos que los primeros Como 15 segundos que pasaron no existían Muy bien Ahí estamos Pregunta, ¿puedo? No Bien Espérate Ah, ok No cabe Circeus No cabe Circeus Increíble Eso lo explica Me va a llamar Cir Porque esa es la forma oficial de abreviar Circeus Mierda Sí Vayamos Circeus Bueno Interesante Muy bien Una planta Nani Sin atrajar con lo que hay Me arrancó el alma Muy bien Love, of course Muy bien Friendliest pellets Claramente eso los tengo que evadir, ¿no? Sí, los tengo que evadir Ok Estás malo You idiot It's kill or be killed Ok, lo sabía Sabía que tendría que haber evadido Muere Esa es la risa Esa es la risa de Esa es la risa de Caliborn Esa es la risa de Caliborn Que increíble Hola, señor cabra Toriel El cuidador de las ruinas Hola, Toriel Eres el primer humano a venir aquí en un largo tiempo Ven Te guiaré atrás de las catacumbas Catacumbas ¿Qué? Nada sospechoso Esta música suena machina a la salida de Pokémon Esmeralda Vino a casa Ok Puzzles Muy bien Muy bien Wow Que obvio Muy bien Que, que tutorial A fight Practica hablarle al... Ok Muy bien No puedo hacer nada, así que supongo que será fight No me dejaba pulsar otro botón, que conste Lo intenté Muy bien, un puzzle en este cuarto Solo me deja pegar Muy bien Muy bien Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ok Ah A ver El de la derecha El de la derecha Es el plano del de la izquierda Ah, no, 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 ok Espérate Creo que confundió este con oeste Pero ya entendí Creo Ah, disculpe Ah Ah Señor, entendí el puzzle, no me tiene que guiar No es tan difícil La música está muy alta, no hay opciones de bajarla Todo lo que puedo hacer es bajar el volumen de la computadora A ver A ver, espérense A ver, espérense ¿Así está mejor? Ah, cierto, esas son estas teclas Muy bien Muy bien Well, I have a difficult request to ask you Muy bien Wow, y esa música de... De muerte ¿Alguien va a tocar? Mejor Muy bien Gracias, buen sujeto Me pregunto si me salgo de esta cosa Me va a matar algo de repente Este está muy loco, ¿no? Ok Ok Este habla como si fuéramos nosotros, no sé Bebes en general Y ya, ya me está hablando, que rápido Claramente vamos a ignorarlo ¿Esto qué es? Ah Yo quería ver la cosa esa que brilla Pero bueno Ah, ahí está, ya puedo Muy bien Actuar Robid Cumplido Muy bien Blushes Driply Interesante Hola Riley Aquí andamos en Undertale, carajo Ah, ah, cumplido Ok, aquí empieza Ahí está Ahí está Evadimos Ah, mercy Spare Felicidades, Rogit Excuse me, human Muy bien Muy bien So mercy, human Muy bien ¿Qué ruta vas a seguir? Yo voy a seguir la ruta que yo quiera seguir Aunque bueno, voy a intentar no ser la genocida en la primera Porque sería muy sarro Sería muy homicida eso A ver, ah, no sé Vamos a intentar no matar de primera Porque es como que muy sarro Mierda Aunque también quiero ver a Sans Pero Sans es la La fea Mercy Bien, farmeando dinero Oh Ok Nani Ah, ok, ya entendí, ya entendí Vamos a ver ¿Qué es check? Ok Este, este es muy inteligente para pelear, muy bien Entonces este no pelea Sans en genocida es brutal Sí Pero creo que debe haber un villano final para la pacifista, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué es? Butterscotch Eh... ¿Mantequilla? Digo, porque yo no sé nada de este juego Nada más sé que existe Sans en la... Y que hay dos rutas Eh... Biscotch, supongo Me gusta la canela No puedo tirar este celular Creo que habla de pies Yo creí que hablaba de pasteles Pero me dan ganas de tirar el celular a la basura Yo ya sé que tú no quieres pelear Así que... Mercy Ah, no, no Este sí quiere pelear Pero a ver Yo sé que si actúo Y le digo compliment Deja de querer matarme Mierda Spare Que lo puedo empujar, sí Muy bien Ya puedo cruzar Yo no quería que escogieras canela Porque es un nombre mainstream Pero me está preguntando de pasteles ¿Cómo eso es mainstream? Ok Primero ¿Esto no me ha regenerado la vida? No, ok Ok, ya entendí Esto no es tan difícil ¡Pyrofrogate! ¡Esto es interesante! Creo que tengo que hacerlo con los dos Ok Tengo que evadir Evadir Muy bien, uno está muerto Ah... Hola, ¿qué tal? Más rápido hacer esto que matarlos, creo Aparte que me da dinero Ahora... Era todo esto, ¿no? Sí, ok Aquí, ahora aquí, 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 aquí... ¡No! Casi Era más a la derecha, ok ¡Hola Dark Phoenix! Aquí andamos en... En Undertale Jugando por primera vez Aparentemente estas cosas son... Están vivas Y son inteligentes Y no sé No vamos a matar cosas inteligentes De momento Hasta que no me intenten atacar ellos Para matarme Perdí el torneo Bueno, sí Ya lo leí F Primera vez en Undertale Así es Ah, ok Por eso pensé que me había caído Casi parece un juego que quiere que vayas primero por la de muerte ¡Mierda! Me caí otra vez Me fui demasiado ¡Ah! Por el hecho de que lo primero que te ponen es la genocida Casi pensé por un segundo que lo primero que tienes que hacer Es atacar Pero bueno, creo que no ha matado nada Me gusta caerse No ¡Ah! ¿Esto qué carajo es? Check Es de la typical crew de... No brain Ok Mierda Yo creo que mi vida está bajando mucho No sé Imitar Excuse me ¡Ah! Explotan, ok Explotan Spare Flirt con una gelatina No Partner Ah Ok Just for you Calabaza Te odio Gracias Excuse me, puto Ok Esto me daba vida, ¿no? Save Bien, ahí estamos Cuesta long time Ok Ah Retrón Muy bien Hola, número 5 Y si, esto está... Está muy crazy Interesante Ah, no, espera, te decía mover No mover por la fuerza, sino moverlo, ¿de qué? Moverlo con fuerza, ok Ok Un abstract look Ok Primero vamos a ver qué carajo es esto Check Muy bien Oh, I am real funny Mierda Mierda Me vas a recuperar la vida Está difícil evadir esto No Esta música no sé de dónde la conozco, pero la conozco en algún sitio Mercy Spare Ok, no Ah Cheer otra vez Pues Muy bien, se río Parece que quizá ya... Este ataque es más fácil de evitar Pero, puto Mierda Mierda, mierda, mierda Cheer otra vez, porque no lo voy a flirtear, porque eso es muy estúpido TREAT Si vio a TREAT eso se irá a la mierda, ¿no? Ah... Ya, ¿dejas de intentar matarme? Muy bien, ahí está Muy bien Buen sujeto quiere sangre Muy bien, gracias ¿Qué hay acá? Esta es la rana Eso no suena muy bien, eso no suena a calibalismo Te falta el corazón de las nenas ıyorum No! No me he tampoco ¿C�UNO? Ok ¿Estos qué? ¿Estos te recuerdan todo? Estas te recuerdan todas las cosas importantes Eso es interesante Eso no lo sabía Ahí está, muy bien Y sí, porque a veces puede que tenga que matarlo Ok Peacon Pero vamos a hacer check Ok, no peacon Ahí estamos Tonticon Este no es tan difícil de evadir Sí, ese se parecía más chino a Mike Wazowski A ver, aquí Aquí está la araña Ah Tengo 18 Ok Interesante ¿Y estos qué? ¿Estos qué dan? Esto es muy caro Acabo de comprarle comida a una araña No creo que sea muy higiénico Ok Esto qué dice Solo hay Un switch Ok Nos vamos a caer porque claramente abajo está la respuesta ¡Mierda! Primero vamos a hacer check en este Ok Qué fácil fue eso No, 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 no Primero Al Migosop No, no, no Al Molsmal Vamos a imitarlo Para que así no nos quiera Destruir Mierda Esto no No le voy a dar a Flirt ¿Qué? Ah, ok Attack Hola Ni siquiera me está atacando ¿Me dejas ir? Por favor Spare Ahí está Está amarillo Porque los puedes Porque los puedes perdonar la vida Todos los que están en amarillo Los puedes perdonar la vida Lo que tienes que me acabo de dar cuenta Que no todos los que les puedes perdonar la vida Están en amarillo Solo los que ya te has enfrentado a ellos Y les has perdonado la vida ¿Esto qué es? Ah Ah, no sé Check primero Not monitored by the USDA Ah Talc Ok, ¿qué? ¿Lo mato? Dinner Oye, mierda Oye, mierda Casi miedo Eat your greens Eh, eso es verde Mierda Interesante Interesante ¿Qué hay acá abajo? Ah Don't pick on Don't pick on Don't pick on Don't pick on Y ahora sí Déjeme ir Aquí hay otra cosa Father the Ribbon Interesante ¿Luego se pueden tirar cosas al piso? ¿Qué hay acá abajo? ¿Qué hay acá abajo? ¿Qué hay acá abajo? ¿Qué hay acá abajo? Ah ¿Debord no era? Soy pendejo entonces No pensé que no fuera ese No, primero vamos a leer esto Notation in perspective Ok Esto sería Nada, creo que no cuenta Ok Dinner Digo porque aquí yo pensé que había un puzzle loco En mitad de este combate Con Dinner Y que me dé cosas verdes Mierda, fallé Ah, es que lo pone bien a la derecha Ok Pero sí puedo spidearlo Muy bien Esa no era Esa no era Sí Nada pasó Sí, nada pasó ¿Te puedo spadear directamente? No Puta madre Ahí está Esto es más fácil de evadir Aún así me lo comí Por pendejo Spare No comprendo No comprendo este puzzle Ok No hay un repel Bien Se va uno rápido Podrías dejarme ir ¿Tú que no me atacas? Gracias Supongo yo que este es el único que debo presionar Porque es el rojo Oh Ok Le doy al azul Al amarillo Y después al rojo ¿Qué pasará si le doy a Picón? Me pregunto yo Mierda Fair Gracias Muy bien Sí Bien Aleluya ¿Qué hice esto? Ok Interesante Ok Hasta tengo que Hacerlo con los dos Aparte Ahí está Lo tengo Ah Dinner Mierda Mierda No le vi Ah Pero ya puedo sparear Ok Puedo sparear a uno Lo menos que este por lo menos me regenera a uno Cada vez que le doy a Dinner Y ahí está Y sí Yo no sé nada de este juego Así que no sé qué cuenta y qué no cuenta Para qué ruta Ah Luzá Don't pick on Wow Ese ataque es súper fácil de evadir No No quiere hacer eso Quiere darle al otro Soy idiota Ahí está Los dos se van Están por todas partes ¿Verdad que están por todas partes todos? Era este ¿Verdad? Sí Me van a acabar matando Oh Hola Tú Eres molesto Eso es vida ¿Verdad? El chivo es del diablo La neta Me está molestando mucho Ah A ver qué Ah Interesante ¿Cuánto a qué está quemando la cosa? ¿De qué se trata el juego? No tengo ni puta idea Yo solo sé que hay un esqueleto Muy bien Lo tomo Y ahora es de noche Pero esta flor No sé No es rara ¿Quién será esto? Toriel A ver Releámoslo Quiero Después de leer eso Me dan ganas de Matarme a mí mismo Hay dos esqueletos Recuerdo Hansel y Lethal Te van a matar en algún punto Interesante Me enjaja Rom Under Renovations No me atacan aquí dentro ¿Verdad? Los Bones Los supongo yo Tengo que encontrar Algo que sea El equivalente A un Super Repel Ok Es Toriel Ah Ok Nothing Voy a ver qué hay abajo Antes de retirarme de este sitio horrible ¿Qué es su casa? Uh Un sótano secreto Claramente en ese sótano Hay cosas del diablo Así que Voy a irme Kind of Zeus Así es ¿Esto qué es? Huh Voy a ver qué hay para acá Hola rana Ok Así que sí Kind of Zeus También te recuerda Five Nights at Freddy's Uh Esto parece como que La ciudad Toy Knife Ah no hay una salida por acá Ok Voy a tener que asesinar Toriel Para irme Dije Toy Knife No Toy Dice Pues es un Espérate Ah ¿Cómo pongo? ¿Cómo chico los Ok Con la C Toy Knife Ahí está Rezaré por ti Zeus ¿Por qué? Voy a tener que usar este cuchillo En Toriel No sé cómo lo confundí Mi cerebro explotó Ahí está Tú eres el que necesita Que le revisen la embolia Oh Acá arriba Hay otra cosa Ah Una cocina El tamaño de la tarta Me intimida ¿Puedo? No Ítem Toy Knife Usar No How to exit The ruins Ok no puedo Creo que Creo que si insisto Mucho en ir por abajo Me va a dejar Quizá Porque no hay No hay otra salida directa ¿Verdad? Ok no 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 me deja Porque por acá No había otra cosa ¿O sí? A ver A ver Ok Ok Quiero traerla Para acá Para Que me deje Retirarme de aquí Porque del otro lado Está en las ruinas Ya expiré todo ¿No? ¿O hay algo más? No Porque este es el cuarto De los switches Estos ya los hice No puedo leer Lo que dice arriba No No puedo A ver Acá ¿Qué hay? Voy a investigar Todo Para ver Cómo es ese Metoriel Ah Interesante Aquí no puedo entrar Objetos No tengo Info Ok No No puedo Deshacerme de eso Pues claro Toriel No puedo Interactuar De forma directa Con ella O él No sé Que sea Ok Y aquí dentro Farm Magic Instead Ha Porque si Digo insistiendo No me va a dejar ¿Verdad? No importa Cuanto Insista Vamos a intentar Una última vez Insistir Espérate Ítem Ok Tengo una idea En Cell No No hay nada Armor Bandage Gold 57 Claro Si me vengo hasta acá Viene y me ataca No No, no puedo Quizás Si muy rápido No Ok Porque por el otro lado No hay nada Está cerrado Eso Lo de la ciudad Esta Gente del chat Neta No tiene ninguna idea No hay nadie Excepto tú Buen sujeto Que no sabes nada Tampoco este juego Aparentemente Just a little Guaya Wow Si vino de aquí ¿Cómo puedo venir de aquí? Voy a venir para acá A ver que hay acá Porque no O sea Todo esto va en círculos Todo esto solo rota A su alrededor Luego aquí están estos Que nada más te dicen Cómo funcionan las cosas Muy bien Me voy a comprar más cosas Porque puedo Tú Ya sabemos que es Don Picon Este Mike Wosowski Do Piratón Déjeme ir y dime el dinero Sí A ver que me dan estos A Yug No sé que son Yug Pero lo compré Así que quizás es útil Pero más adelante Bueno Vamos a ver Directamente Info Ok Ok Puedo directamente ¿Puedo directamente ¿Puedo directamente a la Flea? Sí Muchas gracias Más rápido Que pelear contra cada Pinche monstruo que se me encuentre Porque esto es mil veces más rápido Aquí no hay nada No ¿Y por el lateral? No ¿Esto qué dice? Estos son los de las Estos son de como un montón de libros ¿No? Buena Gran nombre Ah mira tú No puedo usarlas para atacarlo Porque estoy seguro que lo voy a tener que atacar ¿No puedo sacar a la chimenea? Porque con este no puedo No puedo simplemente decir cómo irme ¿Verdad? Y ahí está Se va Rápido 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 Ok Interesante Do not try to stop ¿Sabes que yo voy a tener que pelear contra Este? Ok Espera no 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 Primero vamos a check 80 80 Ok Mierda Mierda Ah Ok Tiene mucha vida Oh carajo Oh carajo Falle 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 Ahí está Porque lo que voy a hacer Porque lo que voy a hacer No va a hacer matarlo Lo voy a bajar toda la vida que pueda Mierda Eso no lo vi venir Ahí estamos Ahí estamos Ok eso Eso me salió terriblemente mal Eso salió muy mal Si eh No soy tan bueno en esto de evadir con las teclas de movimiento Muy bien Te voy a tomar por si acaso De haber guardado después de haber tenido toda la conversación completa Ah me tengo que ir de huevo Ok Dame esto Vamos a guardar después de esto Ahí está Ahí está Ahí está Ajá Tal Tal Las ruinas Podrías decirme lo de Irme de las ruinas Y se lo tengo que decir varias veces Eso explica Ahí está Era insistir con la charla esa Muy bien Mierda Le estoy dando por instinto al otro Intenta darle siempre mercy Mercy siempre También podría ser Porque es muy fuerte Voy a intentarlo Es que lo que estaba intentando Era Mi intención Para vencerlo Relativamente Era bajarle mucho la vida Y luego decirle Y luego decirle Pero a ver puedo intentarlo Riley Muchas gracias por esa Por esa sugerencia Toriel Tal Tal A ver Mierda Este es difícil de Evadir para mi Mierda Mierda No compré No compré el otro De las arañas Bueno Vamos a ver la mercy No No funciona así Tengo que atacarlo a huevo Esto es Ok Esto es difícil Cinco personas Viéndome morir Como pendejo Contra Toriel El primer enemigo fuerte Del juego Lo que voy a hacer Va a ser Ponerme fuerte Rápido Un segundo Y ya estás Esperando Contra El chivo ¿Qué pasó? Eso explica Por qué no me estabas respondiendo Cuando te preguntaba Cómo Enfrentarme Al chivo De mierda Le tengo que Spamear esto Básicamente Para que me deje ir Flir No estaba la opción Ahí está Me voy a dar la opción Esta Tengo que Practicar sus ataques Para evadirlos Bien No está la opción Muy sujeta A veces no Puedes flirtear Con un monstruo Me recuerda A muchos juegos Ahora me recordó Animal Crossing Esto no es Los Sims Aquí no puedes Decir Eh Ese Ese NPC Es Va a ser mi esposa Por este día Y luego el día siguiente Va a ser el siguiente Y así con todos Además Si fuera los Sims Sería mil veces más fácil Vencerlo Ok Ahí está Crítico Mierda Es que ese ataque No se va a abrirlo Ok 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 Mierda La música La música Hola Graciela Hola Graciela Mierda Mierda ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace esto? No sé Mira Un ataque fácil de evadir Aleluya Me pregunto si ya me dejará darle Mercy Porque ya no me está atacando Sería gracioso Sería gracioso que aquí se acabara el Spare Bueno A menos no me está atacando Así que creo que lo puedo atacar Continuamente Hasta que se muera Creo que solo tenía que aguantar X tiempo Porque ahora no está atacando Porque sus atacas eran medio fortones Bueno medio Eran difíciles de evadir para mí Bueno Ya no me está atacando Como tal Vas por el genocida No Lo que tiene es que No me deja darle Spare Le doy Spare Y no No hace nada Así que lo que voy a hacer Es debilitarlo Todo lo que pueda Carajo No quería Ok Muy bien Ok Muy bien Me pase Pero creo que no lo maté aún O si está muerto Lo maté Lo intenté mil veces A ver A ver Puedo ir hacia atrás siempre En cualquier minuto Puedo hacerlo No creo que fuera un He Creo que era un Shi Pero bueno No sé No sé Todo lo maté Ok, sí la maté No sabía que se podía No sabía que lo iba a matar por accidente ¿Esa cuenta para la ruta genocida? ¿O para la ruta pacifista? Supongo yo que sí, ¿no? Ah Ok Y supongo yo que sí cuentaba Que ese sí contaba para la ruta genocida, ¿no? Y para la pacifista Así que ya valió Tenemos que ir por la genocida, sí o sí No, no cuenta para la... A ver, también podemos hacer una cosa Bueno, creo que no puedo Déjame checar una cosa Ah Se trabó Mierda Buena Es que le iba a dar a Exit A ver si me sacaba No del juego completo Para ver si podía volver Último punto guardado Pero bueno Ah, se reinició por completo Buena Ah Eso ya lo vi Enter Soy level 1 Y era level 0 Así que sí contó A ver ¿Quieren que lo reiniciamos Para que esté viva O no lo reiniciamos? Porque no sabía lo del Mercy No lo sabía No reiniciamos Lo dejamos morir Luz de las est... Hola, luz de las estrellas Sí te lo dije Me lo dijiste Sí Mierda No guardé después de matarlo No, no No se puede guardar Bueno, lo matamos otra vez ¿No? Pensé que se había guardado después Muchas gracias por el follow Luz de las estrellas Ay, que mató a la Toriel Sí, la maté por accidente No sabía que se podía matar Pero bueno Lo vamos a matar otra vez Y ya está Para ser fieles A nuestras decisiones No sabía eso O sea, pensé que le tenía que dar Y bien No está pasando nada Supongo yo que le tengo que bajar la vida A lo Pokémon Eso es lo que yo había entendido Yo pensé que le iba a dar una opción al final Aparte de que no pensé que la fue a matar Pero bueno, sí, por accidente le había dado a lo otro Pero al menos ya sabemos que solo tenemos que aguantar un poco Y dejar de atacar Así que es más fácil vencerlo Bueno, vencerla Terrible Sí Hundiste un poquito Yo quería perdonarla No quería matarla No tengo ni un solo motivo para matarla Solo que no sabía cómo evitar que me intentara matar Pero bueno Es que le di muchas veces a Bueno, no le di muchas veces Le di unas No, sí, le di Cada vez le di a Spare Cada vez que le di un golpe Le daba después a Spare Se acaba de dar cuenta que Me salí del juego Porque en este juego se dan cuenta si tú estás del juego A ver, ¿podemos hacer Entre mil comillas trampa y dejarla vivo? ¿O no? ¿Qué opinan? Para yo también verlo Déjala vivir A ver Hay cuatro Hay cinco personas haciendo este directo No es trampa Es solo no haber guardado Bastante cierto Porque yo iba a continuar Vivir Está bien bonita Muy bien Vamos entonces a A dejarla vivir Porque era chida Mierda Ahí está Entonces es darle muchas veces a Spare Ya me di cuenta que sí está cambiando el diálogo Sí está cambiando el diálogo No me había dado cuenta que sí cambiaba el diálogo Mierda Ítem Ok, ya se está Mierda Mierda Oye Oye, ¿sabes que así no es, no? Así no es que Mierda Ahí está Ahí está Ataca a Runa Wey Estoy probando que soy pésimo evadiendo los ataques Ok, ya Logramos sobrevivir el tiempo suficiente Tenías razón, Rayleigh Si era spamear ese botón No sabía que se podía Go away Y tampoco sabía que le podía dar flea Esa es otra opción que nunca probé Ok, parece que sí lo tenemos que matar Ok Luz de las estrellas Hablas con alguien que es Nuevo en este Juego No sabía lo de quedarse a dos de vida Aunque tiene sentido Me quedé a dos de vida también Y realmente no me da la opción de flea ¿Qué tan gracioso si hubiera sido fuera fight Ahora que nos está atacando? Viva la diosa ¿Quién es la diosa? Eh, no sé Según Graciela Toriel Y sí, son muy pequeñas Muy bien, gracias Lo que tiene es que se me hizo muy raro como actuaba Sobre todo cuando no me dejaba irme Pero del otro lado pensé Ok, me va a tratar de comer Que era lo que yo pensé que iba a hacer Y por eso la quería asesinar después Pero luego me di cuenta que no Que sí me quería proteger Por eso la quería perdonar Pero no Eh, no sabía cómo hacerlo Ese era mi plan Pero ya después de que Riley me dijo Pues sí Sí pude hacerlo Muchas gracias Muchas gracias Riley Por decirme cómo Que si no esto se iba a ir a la mierda Solo sé Otra de las pocas cosas que sé Es que no hay un final medio O vas por uno o vas por el otro No hay un final entremedio Si hay un final medio Si hay El neutral Buena Está la pacifista La neutral Y la gelosida Ah Y aquí me está echando en cara Que me fui ahí Que viajé en el tiempo Me lo está echando en cara También la pacifista verdadera Que es mollo Que es empezar el juego Sin haber matado a nadie Que es la que yo fallé Creo que Flow Es hombre Digo Tiene la misma risa Que Caliborn Y Caliborn es hombre Que en serio Qué raro es escuchar esa risa Sabiendo que es de Caliborn Chingao Sí Flow es hombre Buena Bueno Vamos a A no volver a Hacer viajes Hacia atrás en el tiempo A ser posible Que no involucren Que yo muera Hi-ha-ho Pues Nani Silencio El meme El meme andante Sí Se nota mucho En su figura Oír Nos vemos en la próxima santamente Bye-o No sé si lo escucharon, pero acabo de dar un golpe en la frente Sans Diskeleton Sans ¿Por qué tienes una música que parece salida de un video de YouTube de tutoriales? Detrás de esa, convenientemente, joder, que conveniente Esa no es su música, ya sé que no es su música Recalibrated your puzzles Carajo Capture a human La guardia real, interesante Tengo que meter la lámpara, sí, lo ayudaría Ok, si va a ser bromas así Voy a entrar a la ruta genocida única exclusivamente Para matar a Sans Hola, EtumaTV Sí, estoy al inicio Yes, I'm at the beginning No sé si hablas inglés o español Tú sabes cómo es su pelea, sé que es horrible Es todo lo que sé Porque le vi en memes De que compilación de Megalovania Alguien puso la pelea Y parece salida de De pinche Toho Muy bien, hasta Sans reconoce que son horribles ¿Puedes hacer mi favor? No es peligroso Eh, punto guardado Ahí está No sé cómo es exactamente O sea, no sé Nada de juego como tal Solo sé Lo de Sans ¿Usar la caja? Sí Uh Top Globe Interesante Ítems Ok Usar Y usar Le he repetido Le he repetido Más de 200 millones de veces O más Snow Drake Uh, vaya nombre Bro Checar Ah Mierda Mierda Ahí está Ok Ok Ok, creo que me tengo que reír De sus bromas Por más horribles que sean Love Ahí está Ahora sí Spare Me encanta como te comes Todos los ataques fáciles Ey Yo nunca Nunca He usado estas teclas de movimiento Yo siempre uso el WSD Con mi mano derecha Pero con mi mano izquierda ¿Qué hacen? Esos es un humano Sí Este que es un ¿Tú bien creías que era tan pro Con las teclas al empezar? Yo El gran papyrus Tuve de tener Entonces No sé No sé qué pasa después Muy bien ¿Cómo es que parpadeas Si es un esqueleto? Muy bien Quiero ver qué hay acá arriba Ah ¿Por qué no? Porque siento que va a salir algo horrible Ah, no Misterios misteriosos La verdad No era un pro Pero me manejaba bien Yo no me manejo bien del todo Hey ¿Cómo es que Sans consiguió mi número? Porque esto tiene que ser Sans Le voy a responder que sí Solo y única Exclusivamente para que se vuelva loco ¿Cómo alguien tiene el número De un teléfono Que acaba de empezar a existir? ¿Y no te preguntas eso? ¿Cómo un esqueleto habla? Porque un esqueleto se enfada sonriendo Se lo diré Que el techo está mal hecho A ver Primero Actividad Ok Check Ok 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 No puedo esparearlo Así que vamos a A Decirle que está chido No, no estoy envidioso de este sombrero Es feísimo El no Ese iba con coma No, coma Y te preguntas ¿Eso? ¿Cómo un esqueleto habla? ¿Por qué un esqueleto se va sonriendo? Sigo sin entender muy bien Tu razonamiento Espera, te dijo que su sombrero se va a hacer un sombrero Muy... A ver, compliment Me dejas irme por favor Luego de la spare Mierda Mierda No sé qué va a pasar Mierda Lo voy a tener que matar Mierda Ahí está ¿Y serás a Flea? Bastante cierto Soy pendejo Gracias Gracias Luz de la mañana A veces No pienso en las cosas Solo puedo ver cosas que se mueven Check Check Ahí está Ok Ok Juppet Dogo Interesante Interesante 30 de dinero Lol Luz de la mañana Si de las 3 AM Que suelo en mi país Puede haber luz La luz de la luna cuenta Luz de la mañana Si eres Lucifer Es cierto Lucifer Morningstar Hola Sands Very special attack Ok ¿Acaso todos los ataques funcionan así? Ok North Ice Muchas gracias El este Ok Es entonces para el este Excuse me ¿Se acaba de transportar? Que os quede claro Luz de la estrella Cierto Es luz de la estrella No luz de la mañana No No lo cuenta Creo Tengo una idea Tengo una idea No pensé que fuera No pensé que fuera a pasar eso Bueno Me espero hasta mañana No pasa nada Si quieres hacer stream Ok No sé si sea pixel perfecto Yo asumiré que no Pero Por si acaso Mañana ¿Mañana quieres Joder al curset? Sí Sí Sands Sands ¿Tienes algo que decir? Es muy buena Buena Battle body Battle body Que no, tengo mucho dinero Ni probo que pasa si se electrocuta Ve a verlo de arriba, ok Papá Iros es adorable, es gracioso ¿Qué hay arriba? Ah, ya sé a qué te refieres Hola, seguro estás vivo, ¿verdad? Sí, estás vivo Muy bien Estoy seguro que no puedo simplemente dejarla en un cofre Pero bueno No lo había visto Y no probé qué pasa si me electrocuto Yo asumí que me voy a quitar vida Y no quiero fallar ni un solo puzzle Interesante Ah, ahí está Sans Hola Excuse me, what? Estoy muy seguro que es muy probable Que esa canción haya sido alterada desde este juego Pero bueno Sí Acabo de decir que no tiene nieve estando en mitad de aquí Ok Eso claramente es un puzzle ¿Eh? Interesante Y si, mi idea Así es Pero es con caso ¿Cómo se llama? Ni idea Busca ponderte el soundtrack Ah, se está deshaciendo Ok Ah, ok Es que lo tengo que hacer rápido No me había fijado Ok Pero acá hay otra Es que no me había fijado Que está siendo más pequeña Mierda 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 Ok ¿Qué es lo que? Que puta mierda Jugando al golf El batu En the wish Sans We are the puzzles A ver ¿Qué es esto? Oh no Ay sí Ah, lo tengo que Esperate Lo tengo que superar de nuevo ¿Cómo? ¿Cuáles son las teclas? Ok Ok De chiripas la metiste La neta Un montón de suerte Claramente esto Porque yo soy bueno Con los dulcegramas No quería hacerlo para él Pero bueno Espérate Jumble si es Cruzacama Si es este Lo de Sopa de letras Porque eso es lo que yo odio Con todo mi ser Nanotafepacteirus Me pregunto ¿Qué es lo que va a pasar Exactamente Con ese espagueti? Lo puedo llevar Ah Interesante Sí Crossword Es Crucigrama Pero Jumble ¿Qué es? Un ratón ¿Qué es esto? Dog Marriage Excuse me What? Nani Lesser dog ¿Pasará algo Si doy al pet Suerte incorrecto Tú y Fox Tiene algo Con los perros Ok Mierda Spare La X marca el lugar ¿Pero qué? Ah, ok De eso Ok Eh, nani ¿Más perros? Más perros Y sí, el perro ese está todo cute No, no salió Yo tampoco lo leí ¿Quieres eliminar? ¿Ak? ¿Dogami o dogareza? No sé Voy a hacer check Ok Mierda, es cierto que los azules solo no me golpean si no me muevo ¡Aaah! A ver, vamos a Pet a uno de los dos Stop, no touch her Ok Ah, ok ¿Pero cómo carajo me ha dado eso? ¿Y si a este le doy pet? Ok ¿Pero cómo me ha dado esto? ¿Cómo me ha dado eso? Están todos raros, sí Dice que hubiera estado flirt Ah, desde aquí Pero a ver, no hubo ningún puzzle realmente que no podía hacer aquí Lesser dog Pet y ya está Estoy muy seguro que eso Es este Ese perro es el que está en En el En la pastilla cuando descargas Undertale Ahí está Mira, ahí llegan los perros del hacha Sí ¿Cuánto eliminate? A ver Vamos a darle a Esto Ok Tengo que cambiar Mmm Tengo una idea Ok Este no sé cómo se evade Pero tengo una idea Ahí está Ahí está Ok No, no funcionó Mierda Yo supuse que esto funcionaría Para quitarme el El aroma Ahí está Ahí está Ok ¿Ya puedo dar la pet? No, no funciona No funciona Ah Tengo comida Sí Sí Ah Ok Ok Ahí está Ahí está Spare Ok No, no funcionó Ah Le tendría que haber dado pet Es cierto A los perros Solo los ven Usando pet Ok 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 Ahora a este le doy pet Los perros como de That's kind of shoes Estas hachas no sé cómo se evaden Las mentes de los perros han sido ampliadas Las mentes de los perros han sido ampliadas Ok Ok Espera 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 un segundo Un segundo ¿Qué es lo que se evader de el pet? Ok ¿Qué es lo que se evader de la tía? Ok ¡Ay! Ok Un segundo Voy a ir Y Ahora sí Uy, esto va a ser difícil ¿Le doy a 8 it? Supongo que le tengo que dar a 8 it, ¿no? Porque si le doy a 8 it, pues no tiene mucho sentido Ahora sí que sí Ahí está Ok, sí funcionó Masterchef Ok ¿Necesito un punto de guardado al ser preferible? ¿Hay un punto de guardado? ¡Escopido mejorar este puzzle! No, la solución es diferente Muy bien Muy bien Carajo Ani Ok, no, 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 le tengo que dar el switch Ah, mierda Ok, me acabo de dar la cuenta y ya cómo se hace Ya entendí, ya entendí, ya entendí Ok, ahora tengo que Mirad, ahí está No, lo hice mal Lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal Al menos aquí no parecen enemigos, creo Hmm El problema es que luego tengo que pulsar la X Esa es el problema Pero luego tengo que pulsar el botón Mierda ¿Qué tengo que hacer? Pasar por todos una sola vez Y solo una No, esto salió mal A ver Hmm Mierda, no quería resetearlos, pero bueno Y porque yo sé que claramente tengo que hacer esto Pero claro, ahora cómo paso por el otro Ahí está Ya está, ya está, ya está, ya está ¿Qué hará con el siguiente puzzle? Me pregunto yo Lo va a ser de que horriblemente difícil Ah, hola Sans ¿Por qué no preguntaste por ayuda? Estaba aquí detrás de los picos Muchas gracias Sansa Es muy útil Está la música Va a ser difícil Doctor Alphys Ok 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 ¿Nani? Son demasiadas reglas Ok Si, si lo entendí El dice que las rosas no hacen nada y las rojas no las puedes tocar Something edible Interesante Eh, mira, un perro ¿Tú me quieres atacar de golpe? Interesante ¿Tú qué? ¿Pisos qué? Oh, no No, estos no Nani Ok Oh, no Es el mismo puzzle Pero ahora tiene el hielo ¡No! Esto Me recuerda a Machina Un puzzle de Pokémon Y ese lo odia con todo mi ser Ah Mierda Ok Ah Primero las de en medio Supongo yo Mierda 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 Pasé Me encanta ver que Undertale tiene buena recepción en este canal Mierda Pero ahora puedo empezar aquí Ok Ok, no era tan difícil No era tan difícil Aunque ahora tengo un problema muy fuerte No Ok 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 Pero no Mierda Ok Hola luz de las estrellas Que bueno que volviste Estamos en otro puzzle Se puso complejo Este puzzle en particular Pero ahora no puedo retirarme de aquí Mierda Y no me puedo parar ahí Porque claro ese es el final del puzzle Pero ok ya entendí Va por dos partes Va por dos partes Estamos en una serie que me gusta mucho ¿Cuál? Me pregunto yo ¿Cuál serie será? Ok ahí está Solucionado Ah ok ok ¿Cuál? Alguna Ah bueno Mis gustos son mis gustos Y no tengo por qué compartirlos Vaya Suenas como Mi amiga Fer Que le da miedo Que hagan spoilers de las series Así que no le dice a nadie ¿Esta es la casa del artista? Voy a checar todos y cada uno Lo sabes ¿No? Porque en alguno va a haber un switch Lo sabía Ese está vivo Coño Luego me fichan de rara Dime mi clase Yo soy la rara No sé de qué me quejo Buena The greater dog Pet Mierda Ah Qué puto Waiting for your command Ok Mierda Es que Ok me tengo como Muy poquito adelante Becón ¿Qué es becón? Ahí está Ah Es una ternura Con Circeus No se juzga Así es Aquí no juzga nadie Me encanta que las 3 pm En mi país Estén dando un estreno Unas 3 am Y muchas gracias Por ese follow Lasoceri Grace me apoyas con ese nombre Ok Ahora puedo jugar Ahí está Va en un orden Va en un orden Las acciones Yo lo tengo que tocar TLC Mierda Hice algo mal ¿Verdad? Me voy a hacer daño Si lo toco ¿Verdad? Ok Todo mal ¿Quién mamalona Con ese nombre? La Osam No ponía Pablo No ponía la Osam Aparentemente Ya jugué con él Creo que ya me deja No Play otra vez No No Luz Es 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 Fue tu idea Que cuando esté Y desde aquí No Mira Tengo que arniciar El pústulo completo ¿Cómo lo resolví la vez pasada? Fue así ¿Verdad? Mierda Ya lo había acariciado F Así es F F Pero así pasan las cosas A veces tienes Fs en la vida Toma Pero en esas peleas Se repetía algo No recuerdo que era Supongo que el pet Es lo que tiene más sentido Es un perro Yo creo que estaba Sans What's up Con esos bichos Pero yo voy por Greater Dog Porque He's Greater Dog Era este ¿Verdad? No Tengo que checarlos todos De huevo Tengo que checar todos Para que me den el dinero Lo sabía Tengo que checarlos todos Bueno Greater Dog Si te amas Riley No Supongo yo que No es buena idea Poner tu nombre Aquí así como así Act Greater Dog Primero era Pecón ¿Por qué me ataca? Ah ok No, no me ataca ahora Pet Muy bien Creo que eres el único Que he visto morirse En esta parte Y mira que la he visto Mis habilidades De banqueo Están más allá De tu comprensión Yo soy una persona Que puede pasarse La campaña legendaria De Heilo Sin morirse Y luego juegan fácil Y se muere Diez veces Aunque estoy muy seguro Que realmente No podría pasarme La de Heilo Completa Pero si así Me la puedo pasar La legendaria Coño Me disparó Tiel sí ¿Qué es Tiel sí? No lo sé Pero si lo ignoro Se acerca Ok Sí Sí dispara Sí dispara Pet 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 capacity Is Forty percent Ahí está Ahí está Eso no me se dice así Ah Que se pronuncia así Es Relay Ok Ahí está Coño Eso es mucho oro Ah ok No era tan grande El perro al final Eh Qué nice ¿Cómo controla Esa armadura? ¿Qué es este lado? Un puente Qué largo puente Para hacer colgante Qué largo puente Eso no Eso no corte En el puente A mí A mí ya me me luz Muy bien luz Estoy Fox Se acuestró al perro No es el mismo Es otro perro No lo va a hacer No lo va a hacer No lo va a hacer Muy bien Muy bien It's too direct Pero sí, llegué al punto y me quedé en plan, ¿what? Ok. Interesante. I understand Blue Attack. Sí, ya lo entiendo. Lo entiendo perfectamente. Sí, lo podía leer. A ver, pensé que me iba a dar algo más. ¡Oh, aleluya! Un guardado. Ya está. Gracias. ¿Qué dice esto? Yes. Voy a guardar aquí esto. Y esto. ¿Nani? Buoy. ¿Ya tengo un Top of Love? ¡Manly Badana! ¿Cuánto sabes de Undertale? Te voy a recitar todo lo que sé en orden. Te voy a recitar todo lo que sé en orden. Primero. Fue hecho por Toy Fox. Segundo. Una gran cantidad de canciones de aquí están recicladas de Homstock. Tercero. Sans es un meme. Y su pelea es salida de Touhou casi directamente. Cuarto. Tiene muchos finales, pero no existe una rota neutral. La risa de Flowey es la misma que la de Calibur. Porque las acabo de escuchar. Y hasta ahí llego. No sé nada más. Sí. No. ¿Qué es esto? Eat it twice. Ah. Muy bien. Gracias. Pero es un conejo. Sí, es un conejo. ¡80 estás loco! ¡No! ¡No! Sí, ya me dijiste que sí existe la neutral. Pero que sepa, no existe... No puedes ganarla. Ok. Gracias. Above your maximum XP. From HP. Interesante. ¿Cómo es eso de no poder ganarla? No lo sé. Es que yo me acuerdo que... Yo me acuerdo que vi una vez... Fue que decía... Que Sans te decía hacker por completar una ruta neutral porque es imposible. Ok. Antes de continuar para acá, vamos a guardar y vamos a continuar para el otro lado. Porque para el otro lado había un sitio por el que no fui. ¿Esto qué es? Ah. Atravesable. Atravesable. Así no era. Entonces, ¿qué era? ¿Nani? Jerry. Jerry. Ditch. ¿Qué es Ditch? ¿Qué es Ditch? No sé. Ok. Tengo una idea. Creo que voy a huir directamente de este combate porque la neta no sé cómo funciona. No entiendo cómo funciona ese. Sans te deshacería hacker por usar hacks, no por hacer una ruta neutral. Pues yo juraría que era por eso, pero bueno, supongo que entonces no lo entendí. ¿Vale? Y si aquí abajo había algo. Por aquí no vine. ¿Qué es Ditch? ¡Nani! Check Ok Mierda Undecorate Lo tengo que desdecorar completo, ok Por eso, qué curioso, justo un sitio de navidad Mientras estamos en navidad Ahí está Yo sé que pagan bien estos, ¿no? ¿Qué habrá aquí dentro? Uh Es una puerta Qué ruidos más raros usó Ah Es una combinación de 4x4 Binaria, ¿sabes? Que puedo forzarla, ¿no? El máximo son 64 combinaciones, ok No lo voy a hacer, uh, ya cerca de Snowdin Ya llegué a Snowdin Ahí no puedes hacer nada, vete Ok, ya me voy Suena como esos juguetes chillones Suena como lo que les damos a mis perros para que muerdan Bueno, llegando a Snowdin Ya se está haciendo tarde Y yo también tengo perros Perros que tengo que alimentar Y prometí alimentarlos más temprano Lo bueno de alimentarlos más temprano Es que simultáneamente No No me dejan huir Mierda Snowdrake Love Ok, bueno Se acumulan los ataques Spare Lo puedes hacer de uno, muy bien ¿Puedo ahora huir? Sí Jerry Esquivas todos los créditos Que es casi imposible Ok Entonces no, no, no se podía brute forcear la combinación Ok Guardar Bueno, antes de continuar Creo que me voy a retirar ya para alimentar a mis perros Muchas gracias a los que se hayan pasado por el stream Espero que lo hayan disfrutado Y... ¡HASTA LUEGO!